Hola a todo el mundo, hoy volvemos con Storytime Hoy vamos a estar hablando de cosas sobre mí Primero vamos a estar hablando de mis cosas favoritas Mi número favorito, el 8, porque es el más difícil de escribir Y cuando era pequeña estuvimos dos días en mi clase intentando de aprender cómo se escribía Y yo fui la primera Comida favorita, la pasta, todo tipo de pasta, todo colorete de pasta Todo con pasta, porque es que está riquísima Mi animal favorito es el perro como Kiko Mi asignatura favorita, ciencias, porque tiene mucha lógica Y los números no se me dan bien, las mates no me gustan Y leer es que es muy aburrido Así que ciencias, porque Mi peli favorita es, no, son todas las de Harry Potter Todas, porque son... Si tuviera que elegir, la segunda o la cuarta Sí, una de esas dos O la primera La segunda, la primera o la cuarta Es que me gustan mucho Mi serie favorita, Grey's Anatomy También... Si no la has visto, vete Es la mejor serie del mundo Tiene 12 temporadas Ya me he visto las 12 y estoy volviendo otra vez de lo más... de lo que me gusta Y voy por la quinta temporada de la segunda ronda Y están haciendo la tercera y tengo muchas ganas Va de un hospital y un grupo que acaba de venir Están empezando a hacer cirujanos y abrirlos y todo Y por ver esa serie ahora van a entrar ganas de ser cirujanas Y lo voy a hacer Cosas que hago casi todos los días Es ver Youtube, veo vídeos Y vosotros os creéis que es súper fácil hacer vídeos Hoy es un lunes y tendría que estar haciendo los deberes Pero no estoy haciendo esto por vosotros Luego mañana hay que editarlo Y luego hay que poner los subtítulos Otra cosa que hago todos los días Sí, todos los días Es bailar Esto es mi chaqueta Y estoy en mi equipo de baile del cole Mi cole Luego, después de eso También tengo Esta otra chaqueta Que también pone mi nombre Lucía Y pone company Porque estoy en la compañía De otra academia de baile Que se llama Dance Explosion Así que después de grabar esto Me voy para Para allá En esta compañía Pues hacemos competiciones Y luego también convenciones Y nos vamos a otros sitios de Texas Y en el cole En mayo nos vamos a Disney Así que tengo muchas ganas Otra cosa que me gusta hacer en mi tiempo libre Es cocinar Pero solo postres Porque lo demás tarda mucho A veces hago tarta A veces hago galletas A veces hago Peacón con chocolate Pues lo que sé hacer Lo busco en internet Y lo hago Me gusta más hacerlo que comérmelos Así que se lo doy a mi familia A mi madre A mi hermano Y a mi padre Y se lo comen ellos Y a veces a Kiko también También me gusta mucho Hacer manualidades Solo hacer algo de nada El otro vídeo Que visteis De mi placa de bronce De Youtube Con lo que me sobró Hice Este muñeco de nieve Estos botones Son alfileres Que cogí de mi madre Luego los brazos Son ramas Sombrero papel Con una parte de camisa alrededor La bufanda también es camisa La nariz Es un palo Cuando tengo vacaciones No tiempo libre Como un día o dos No vacaciones largas Me gusta mucho viajar Y como a mis padres También le gustan viajar Pues a veces Me llevan a mí Y a mi hermano Casi todos los veranos Intentamos a ir A un sitio nuevo Este verano Fuimos a España Porque mi tío Se estaba casando El anterior Fuimos a Disney World Y fue súper chulo Porque lo tuvimos Ahí todo preparado Y fue muy divertido Anterior, anterior Que estaba en España Y mi hermano Era muy pequeño Para venir con nosotros Entonces iba Con mis padres Y con uno de mis abuelos He ido a Venecia Iban todos en barco Y mi abuela No se quería montar En el barco Y yo la obligué a montarse También he ido A Londres Y todo era tan diferente Y era la primera vez Que iba a un sitio Que hablaba en inglés También he ido A Nueva York Eso fue dos meses Antes de venirme A vivir aquí Y había Era tan chulo Tenían tantas luces A Disneyland París Que está en París Y es un poco más pequeño Más Sí, más pequeña Y fui cuando era pequeña Con mis padres A Argentina También he ido Y ese vuelo Madre mía Qué largo Yo me acuerdo De estar aburrido De estar sentado En el avión Vimos las cataratas De Iguazú El perito Moreno Sí, lo he hecho bien Es un glaciar Muy grande Y mi padre Estuvo dos horas Grabando Esperando Que se rompiera Un trozo Ahí estábamos Todos esperando Y él intentando Coger Que un Que un trozo Se cayera Y luego Después de eso Fuimos a Buenos Aires Y ya de vuelta A España Hice un viaje Con mi primo Y mi tío Que me gustó mucho Que vinieran con nosotros De todo California Y fuimos a San Francisco Fuimos al lago Tajoy Fuimos a Palo Alto Fuimos a Stanford Y fuimos al lago Mono Ah, y también estuvimos En Yosemite Y me gustó mucho Porque las secuayas Eran gigantes Y había una Que se había caído En el suelo Y tenía un agujero Y nos metimos dentro Y era Mi época favorita De todo el año Es la Navidad Porque es todo Tan bonito Con las luces Y los regalos Las Navidades Son cuando puedo Volver a España Y ver a toda mi familia Que no he visto En mucho 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 Tiempo Y todos los niños Muy contentos Están De que vieron Papá Noel Y los reyes El chocolate Caliente Los churros Y la comida Todo Papá Noel Los regalos Todas que Es la mejor época Del año Y también Porque no tenemos cole Espero que os haya gustado Este vídeo Suscribiros Dar un like Comentario Y Nos vemos La siguiente vez Ya llega La Navidad Adiós